Como sabíamos si hay de las que tanto le meten, igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras, pero sabes que conmigo te puede ser que yo I'm on a the sky, en la peli con Richard Guy Mamá y somos Bonnie, I'm right, pero en esta vuelta con la luz Que mami, damo' rey pa'l party, pero ey, no chocami, 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 ey Que mami, damo' rey pa'l party, pero ey, no chocami, ey, no chocami, ey, no chocami, ey, no chocami, ey Si me pise en la nube cabrón tú no ves como veía, contigo que lo cojaron por la orilla Si tiran la mala son un par de mordías, lo hacen porque sabe que ésta mordía Que es el campeón que llevo en los ceros El que aceptamos que no importa en los cueros Tu vida es el diamante, si se te la voy a cero Si la voy quiero a calentina, no la quiero Si no va a fumar, la pisa es pasear el fe Y aquí no puede rear, paladco tranquilo No es cócter, pero no se va con tele Que yo se coca en pecaria, está el tele Así que mami, te amo rico al party, pero hey No toque mi ni, hey, no, no toque mi ni, hey No, no toque mi ni, hey, no, no, no Así que mami, tamo rey, party, party, pero No toquemos, no toquemos, no toquemos Yo, no soy lo que busco Yo, tengo mala fama Yo, no soy lo que busco Yo, tengo mala fama 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 Gracias por ver el video